El Consejero de Industria, Comercio y Artesanía del Cabello Gran Canaria, Juan Domínguez, junto a Gustavo Matas, Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, han dado hoy su visto bueno a los planes directores de las zonas comerciales abiertas de Puerto Canteras, en la capital de la isla y el casco histórico de Teror, cuyas primeras fases de ejecución se realizarán entre 2012 y 2014. El presupuesto del proyecto diseñado en el plan director es de 673.960 euros, de los que 393.960 forman parte del programa de potenciación de zonas comerciales abiertas, y el resto es aportado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, el programa de potenciación está financiado por el Cabello Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. El crecimiento del plan de zonas comerciales abiertas con la isla de Gran Canaria, de la que forma parte el Cabello Insular de Gran Canaria y el propio Gobierno, me acompaña el consejero, y hoy ha sido una comisión con una importancia de peso, porque hemos aprobado dos planes directores importantes para la isla de Gran Canaria, por una parte el plan director de zona comercial abierta de Teror, y uno que en los últimos días ha dado juego informativo, que es el plan director de Puerto Canteras. Estamos muy contentos con el trabajo que se ha desarrollado, tanto por los técnicos del Cabildo, como por los técnicos del propio Gobierno de Canarias, y por los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas. Ha habido un entendimiento perfecto desde un primer momento, ha habido problemas de retrasos y de subsanación de algunas cuestiones, pero suele suceder en todos los planes directores. A partir de ahora ya hemos aprobado el plan director, la financiación, por supuesto, está más que garantizada, siempre lo ha estado, esa financiación no podía destinarse a otra cosa que no fuese el plan director de Puerto Canteras, pero bueno, es verdad que necesitamos la herramienta para poder continuar con el desarrollo de ese plan director, ejecutar esas obras, y hoy hemos dado el paso importante, que es la aprobación de ese plan director. Para nosotros es un plan director importantísimo, es una zona que tiene que ser un éxito, va a ser un buen escaparate del programa de zonas comerciales abiertas, y por tanto el Cabildo Gran Canaria y el Gobierno hemos estado desde el primer momento interesados en que, a pesar de que ha habido algún pequeño retraso en su aprobación, nos habíamos comprometido en la última reunión a aprobarlo antes de que finalizase el mes, es 31, o sea, lo hemos cumplido, y bueno, yo creo que es una gran noticia, una buena noticia para la isla, para Canarias, y especialmente para el propio Ayuntamiento. Bueno, pues yo creo que sobre todo hay que felicitarnos, felicitar desde luego el trabajo, como ha dicho el director general, muy concienzudo y codo a codo, tres administraciones interesadas en el buen éxito de este programa, este programa de potenciación de zonas comerciales abiertas, en distintos municipios de Gran Canaria, especialmente en la capital de la isla, y en la zona comercial abierta de Santa Catalina, como puerta de entrada, como a nadie se le escapa, con la importancia que tiene para la dinamización comercial, y ofrecer la mejor imagen de nuestra capital para los turistas, los miles de turistas que nos visitan. Esa complejidad ha hecho efectivamente que haya habido algunas discrepancias que se han planteado precisamente por la implicación en la necesidad de que ese proyecto sea definitivamente un proyecto que amerite, que esté a la altura de lo que se requiere y de lo que se pretende para esta zona. Yo creo que lo hemos conseguido, lo hemos conseguido gracias al buen trabajo conjunto de los técnicos de las tres administraciones, del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo, y desde luego como consejero de Comercio, pues, agradecer esa implicación y felicitarnos del buen resultado que va a ser además que la obra se lleva a cabo con mejoras, yo creo, considerables en tiempo, en definitiva, pese al pequeño retraso, y que estemos hablando de continuar colaborando para desarrollar además ese enfoque y la implicación que para la dinamización comercial tiene este proyecto de obras en las zonas comerciales abiertas de cara a toda la isla a partir de estas obras aprobadas con estos planes directores que hemos aprobado hoy. Gracias.